Que el Señor les bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que se añaden a través de la página de Facebook y los que están escuchando los auditores. Un abrazo a todos ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Es lindo poder estar con ustedes, amado hermano, comenzando la semana. Comenzando la semana para la gloria del Eterno. Aquí con ustedes tenemos bastantes noticias. Fíjense ustedes que han sucedido varias cosas en Israel en este momento. Allá el Israel. Usted sabe que Israel es el reloj de Dios. El reloj de Dios. O sea, todo lo que pasa en Israel repercute en todo el mundo. Israel es la nación del Dios del cielo. Cierto? Le guste a quien le guste. Yo sé que hay hoy en día, amado hermano, hay un odio hacia el judaísmo. Hay un odio hacia el judaísmo, pero le guste a usted o no le guste. Revuelquese si quiere. Israel es y siempre será. Cierto? La niña de sus ojos, dice la escritura. Algunos evangélicos dicen que ellos son las niñas de los ojos, pero la Biblia habla de Israel. Israel. A Israel Dios le dijo eso. Gloria al Señor. Israel es la nación donde nació Cristo Jesús. Israel es el país más pequeño en el Medio Oriente, que tiene enemigos árabes. Israel es rodeada por tantos países poderosísimos en armamento y en tanta cosa, pero Israel sobrevive y está viva gracias al Dios Todopoderoso. Israel, amado hermano, es el país más odiado de todo el mundo. Porque fíjese que sobre la faz de la tierra hay dos pueblos que son la espina en él, la espina en el zapato del diablo. Uno es Israel y el otro es la iglesia. Los dos pueblos, los dos. Un país y una, amado hermano, y el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Los dos pueblos más odiados por Satanás. Fíjese que son los más odiados por Satanás y también los más odiados por el mundo. Por eso es extraño cuando algunos cristianos quieren agradar al mundo, quieren congraciarse con el mundo. Cuando algunos cristianos quieren obtener premios del mundo. Quieren, amado hermano, llegar a los premios Grammy, como lo hacen los cantantes. Porque ya hay algunos llamados cristianos que han llegado a recibir esos premios y se han codiado entre incluso reguetoneros y cuánto diablo para allá. Bendito sea el nombre del Señor. Los cristianos no podemos esperar, no podemos esperar, ni tampoco es lo que buscamos, de ninguna manera congraciarnos con el mundo o agradarle al mundo. Nosotros los cristianos tenemos bien claras las cosas y sabemos lo que Cristo enseñó en el mundo seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Cristo habló acerca de esto, Él dijo, he aquí, yo os envío como oveja en medio de lobos. He aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Ser astutos como la serpiente y ser mansos como la paloma. Gloria al Señor. Señor, eso es lo que nos enseña las sagradas escrituras, que debemos, amados hermanos, estar atentos, alertas. Cristo puede venir en cualquier momento. El arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia no es, mi amigo querido, una enseñanza. No es una enseñanza simplemente para que usted, una enseñanza que usted pueda simplemente leerla y dejarla ahí. El arrebatamiento de la iglesia es una doctrina cardinal del evangelio. El arrebatamiento que el Dios del cielo sacará un pueblo, que el Dios del cielo, mi amigo querido, levantará un pueblo de aquí de la tierra. Yo no sé cuántos creen en el arrebatamiento, pero el arrebatamiento es verdadero, el arrebatamiento es bíblico, el arrebatamiento pronto sucederá. Miles y miles y miles de cristianos serán levantados, seremos arrebatados. ¿Cuántos dicen amén a eso? El arrebatamiento de la iglesia, en la esperanza bienaventurada de los creyentes, el arrebatamiento de la iglesia. Es, mi amigo querido, lo que mantiene vivo al pueblo del Señor. El arrebatamiento, gloria al que vive. Eso es lo que la escritura nos enseña. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4 y versículo 16. Y yo voy a dar lectura a esta preciosa palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Dice la palabra del Señor. Porque el Señor mismo, o sea, no va a mandar a nadie. Con voz de mando, Él es el general. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo. Descender, bajar. Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es profecía bíblica. Esto es profecía pura. Esto es lo que sucederá. Muy pronto, mi amigo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos. Los que hayamos quedado. Seremos arrebatados. Juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los que habían resucitado recién. Con los muertos que resucitan. Los que estemos vivos, somos transformados. Y arrebatados juntamente con ellos. En las nubes. Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Cristo viene. Como decimos los cristianos. Maranata. Como decimos los pentecostales. ¿Cierto? Maranata. Cristo viene. Vamos a orar. Vamos a ir a la presencia del Señor. Vamos a pedirle a Dios que nos dé su palabra. Y que nos bendigan esta tarde. Me gustaría orar. Cierre sus ojos ahí donde están. Y pidamos al Señor que nos dé su palabra. Bendito Dios y Padre Celestial. Te damos gracias, Cordero de Dios, en esta hora por esta bendición que nos da de estar en la radio. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Por tu infinito amor y tu misericordia. Gracias por este día. Gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir la palabra. Dios mío, usa mi vida para llevar esta palabra a mis hermanos. Yo te pido, Cordero de Dios, que por misericordia, Padre, bendigas a cada uno de los auditores. Bendice, Dios mío, a aquellos que pueden escuchar tu palabra. Aquellos que disponen su corazón, su vida, Dios mío. Bendiga usted por misericordia, Dios mío, a los humildes que escuchan, Dios mío, con espíritu de discípulo la palabra. Bendiga usted, Dios mío, hermanos, hermanas que se disponen, Dios mío, a aprender de las escrituras. Si hay alguno enfermo, Padre, mientras predicamos esta palabra, sánelo por amor de su nombre y que quede sano para la gloria del Señor. Levante al caído, todo descarriado, Dios mío, que escuche su palabra, vuelva al camino. En el nombre de Jesús. Mientras predico, Dios mío, bendiga mi vida y guíame. Y añada bendición a esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús, predicaré su palabra y lo haré para su gloria. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros creemos, predicamos y esperamos la venida del Señor. Por eso decimos Maranata, Cristo viene. Todas las señales del retorno, de su retorno, se han cumplido, todas. El arrebatamiento de la iglesia al cielo, amados hermanos, es la viva esperanza de todo creyente. Así lo dice Tito, capítulo 2, versículo 13. La escritura dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto alaban a Dios en casa? Este es el hecho más importante, es el hecho más importante, glorioso, trascendental de toda la profecía bíblica. De toda la profecía bíblica. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Este acontecimiento abre todos los sucesos del futuro. El arrebatamiento de la iglesia abre todo, abre la puerta para todos los sucesos del futuro. Bendito sea el nombre del Señor. Adiós sea la gloria. El 70% de las escrituras menciona de un modo u otro el retorno del Señor Jesucristo. Por tanto, el rapto o el arrebatamiento de la iglesia es una de las grandes verdades y grandes doctrinas bíblicas del cristianismo. Jesús prometió volver. Los ángeles lo anunciaron. Los apóstoles lo profetizaron. Hebreos 9.27 Anótelo o léalo. Bueno, dice la escritura. Yo se lo leo aquí por si alguien no tiene Biblia. Hebreos 9.27 Y de la manera que... A ver, Hebreos 9. 28 tiene que ser. Tengo anotado aquí el 27, pero es el 28, ¿cierto? Así también Cristo. Bueno, ya le damos del 27. Hebreos 9.27 Y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, después de esto, el juicio. Ah, yo pensé que todos los que han muerto por el coronavirus se iban a descansar, como dice la gente por ahí, amado hermano, descansa en paz. Así dice la gente, ¿cierto? Y la gente no tiene idea lo que sucede después que alguien muere. ¿Descansa en paz? ¿Podría alguien descansar en el infierno? ¿Podría alguien que se está quemando descansar en paz? ¿Qué terrible? ¿Qué terrible apreciación tiene la gente de la vida? ¿O de el más allá? Mucha gente hoy en día, amado hermano, y yo sé que alguien se puede hasta molestar por lo que yo estoy diciendo. Pero yo quiero decirle a usted, mi amigo querido. Que aquí no importa lo que usted diga o lo que yo diga, aquí lo que importa es la realidad, lo que dice la palabra del Señor, las sagradas escrituras. Si usted no cree en la Biblia, ahí ya tenemos otro problema más grave y ahí tendríamos que retroceder mucho para explicarle a usted la veracidad de la Biblia. La infabilidad de las sagradas escrituras. Ahí tendríamos que irnos a otro tema. Pero aquí la escritura es la que manda. Y la escritura dice que es cielo o es infierno. Y todos los miles y millones que han muerto a través de la pandemia en el mundo entero a través del coronavirus. Si eran cristianos convertidos son salvos. Si no eran convertidos se los llevó el diablo. Y aunque sea duro es así. Se fueron perdidos. Ahora por ello no se puede hacer nada. Aquí este pasaje que leímos hoy día, Hebreos 9.27, dice de la manera que está establecido. Está establecido, o sea, esto no lo mueve nadie. Aunque hagan leyes las que quieran hacer. Y de la manera que está establecido. Para todos los hombres que mueran una sola vez. Después de esto, el juicio. O sea, después de la muerte viene juicio. Pero como alguno dice, descansa en paz. Como que no, como que esa persona va a desaparecer. Como, no, no. Lo que desaparece es el cuerpo físico de aquí en la tierra. Es verdad que desaparece de entre nosotros. Pero le toca ir a la eternidad. Le toca cruzar el umbral de la muerte. Le toca pasar, mi amigo querido, a la eternidad. Y a la eternidad usted puede ir salvo o puede ir perdido. Pero de que va a la eternidad va. No hay vuelta atrás. Usted ya nació. Y si usted nació, ya está en este aprieto aquí. Se va al cielo o se va al infierno. Hay dos caminos para el hombre. ¿Se acuerda que muchos años atrás, sobre todo en los años 80 y 90, que yo era un niño, siempre en las casas cristianas había un póster, había un cuadro donde se ponían dos caminos. Un camino ancho y un camino angosto. Un camino ancho y un camino angosto. Uno de salvación y uno de perdición. ¿Se acuerda? Eso era muy común en aquel tiempo. Hoy día casi nadie quiere hablar de la perdición. Casi nadie quiere hablar del infierno. Están tan delicados algunos que hoy día, amados hermanos, no se puede hablar de nada porque la gente está sensible hoy en día. Los derechos humanos están terribles. Imagínese usted que estaban diciendo en los noticieros que ahora, disculpe que me aparte, ya de ahí regreso al tema. Que ahora, la película esa de la, de la, ¿cómo se llama? La Bella Durmiente, ¿cuál se llama? La Bella y la Bestia. No me acuerdo cómo se llama. Cuando le da un beso está dormida. La Bella y la Bestia. Le da un beso, ¿cierto? Y se rompió la maldición que había ahí. Estaban diciendo en las noticias que ahora están demandando a Disney, no sé quién fue que hizo a Hollywood, quién hizo la película. Ahora, para que ya, amados hermanos, eso no, porque no hay consentimiento de la muchacha en darle el beso al, o sea, el varón le dio un beso sin consentimiento. Así que se va totalmente demandado ahí y la Bella Durmiente, esa. Entonces, amados hermanos, imagínese usted, no sé mucho de esto, pero lo que viene en el noticiero, también delicado hoy en día, así que tenga cuidado. Recuerde que hay multas por tirar un piropo. Imagínese los jóvenes cuando en aquellos años yo estaba en el colegio, éramos del mundo y todo, y había una muchacha por ahí, alguien le tiraba un piropo, no pasaba nada. Ahora se lo llevan arrestado o le pegan su multa. Alaba lo que él vive. Todo hoy día es, amados hermanos, leyes, demandas, todo. La gente está, pero, terrible hoy día. Usted no puede hablar del homosexualismo, que también se lleva su multa. Hoy en día, amados hermanos, no se puede hablar de ninguna desviación sexual, porque también usted tiene que dar declaraciones acerca de esto. Pero aquí la escritura dice que cuando una persona muere, dice que después va a un juicio. Pero como si murió, ya hay denominaciones que dicen que la persona, amados hermanos, murió y ya no pasa nada más. Se ha fijado usted que hay denominaciones que dicen que el que muere ya se elimina, se desaparece, no existe. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al que vive para siempre. Entonces, está tremendo esto, está terrible. La gente crea una cosa, pero lo que dice la palabra es otra. Aquí no importa lo que diga la gente. No importa lo que diga el cura mentiroso. No importa lo que diga, amados hermanos, el demonio de Sotana. No importa lo que diga equi o mengano o fulano. No importa lo que diga la gente. Incluso, no importa mucho lo que diga un pastor. Si es que el pastor anda medio doblado, también medio torcido, también puede predicar cosas que no son bíblicas. Aquí lo que importa es si está o no está en las sagradas escrituras. Aquí la ley de oro es la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice la escritura. Y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Después de esto, el juicio. Y dice, así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Para llevar los pecados de muchos. O sea, hace dos mil años atrás fue ofrecido una sola vez, dice, para llevar los pecados de muchos. Ahí van los míos anotados y los suyos también. Y dice, y aparecerá por segunda vez. Y aquí está el problema. Aparecerá por segunda vez. Aquí está el problema para muchos. Aparecerá por segunda vez. Sin relación con el pecado. Ahora ya no viene a morir en la cruz, ni a cargar el pecado de nadie. Para salvar a los que le esperan. ¿Quién le está esperando? La iglesia. ¿Quién le está esperando? Los hijos de Dios. ¿Quién le está esperando? Los cristianos. ¿Quién le está esperando? Los nacidos de nuevo. ¿Quién le están esperando? Los que están siempre llenos del Espíritu. Los tibios no esperan a Cristo. Los fríos menos. ¿Quiénes esperan a Cristo? ¿Quiénes se van con Cristo? Los que están llenos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y este es el arrebatamiento de la iglesia del cual estamos hablando hoy en día. El acontecimiento más importante, mi amigo querido, en toda la era de la iglesia. Bueno, yo creo que de todo el mundo incluso. Es el acontecimiento más grande. ¿A usted le parecía imposible a lo mejor que la gente llegara a salir de la Tierra y pudiera ir a otros planetas? Bueno, ahora ya están en otros planetas. Están trayendo tierra para, sacando tierra de Marte para traer acá para examinarla, lava lo que él vive. Están haciendo tantas cosas. Tienen robot, tienen cierto pequeño vehículo allá en Marte buscando agua. Ahora dicen que debajo de la superficie saben que hay un líquido, abajo hay agua. Pudieron convertir un poco de oxígeno allá. Convirtieron para 10 minutos respirable, oxígeno respirable. Lo procesaron y lo convirtieron. Esto va avanzando. La ciencia se disparó. La ciencia se disparó. Entonces, antes de pasar a las señales. ¿Jesús prometió volver? Por supuesto que sí. ¿Los ángeles lo anunciaron? Sí. ¿Los apóstoles lo profetizaron? Sí. Hebreo 9, 28. San Juan 14, verso 1 en adelante. Cristo lo prometió. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, volveré otra vez. Y me tomaré a mí mismo. Tomará el cuerpo de Cristo. Y para que donde yo esté, vosotros también estéis. Gloria al Señor. Cristo se fue, es verdad, pero regresará. Cristo volverá. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis 22, 20. Hechos capítulo 1, versículo 11. Son tantos pasajes. Le leo alguno porque capaz que tengamos algún incrédulo que diga que no cree en el arrebatamiento, que eso no es bíblico. O algunos hermanos, porque algunos hermanos son atravesados. Atornillan al revés. Hay que darle el pasaje exacto. Si no, no creen. Aquí está en la palabra. Apocalipsis 22, 20. Dije, ¿cierto? La palabra dice, el que da testimonio. ¿Quién es el que está dando testimonio aquí? Es Cristo. Porque en el verso 16 dice, yo Jesús he enviado a mi ángel, ¿ves? Para darle testimonio. Y aquí dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Qué lindo. Gloria al Señor para siempre. Pasajes bíblicos del arrebatamiento de que Cristo vuelve por su iglesia. Apocalipsis 20, 22, 20. San Juan 14, que se los decía yo, voy a preparar lugar para vosotros. Creéis en Dios, creéis también en mí, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no lo fuera, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, el versículo 11. Dice la Sagrada Escritura. Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha subido o que ha sido tomado de vosotros al cielo. Gracias. 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 capítulo 12, verso 4. Daniel capítulo 12, verso 4. En el tiempo del fin la ciencia se aumentará. Yo le voy a explicar algo para que usted me entienda más o menos por qué creemos que ahora estamos en el tiempo, este es el tiempo de la ciencia, este es el tiempo de, mi amigo querido, este es el tiempo donde todo estalló. ¿Por qué? Porque por 1900 años, que nosotros tenemos claridad desde Cristo para acá, ¿cuántos siglos son? 19 siglos, 1900 años, no existía. Voy a decirlo de otra manera, en 1900 años, ¿cuál era el medio de transporte por todos estos cientos de años? ¿Cuál era el modelo de transporte a caballo, en burro? ¿Cuál era el medio de transporte que había por 1900 años? En carreta, ¿qué es lo que había? Caballos, burros, carreta, por 1900 años, 19 siglos. ¿Por qué decimos nosotros que aumentó la ciencia? Porque desde el año 1900 en adelante, algo pasó en el mundo. Todo pasó en el mundo. Porque por muchos siglos, el medio de transporte nunca cambió. Pero nosotros vimos desde el, en el año 2000, o sea, en el siglo XX, desde el año 1900 en adelante, comenzamos a ver toda la explosión de la ciencia. La ciencia aumentó. Este último siglo pasado ha visto, amados hermanos, ha visto una explosión en la ciencia increíble. Le voy a mostrar algunas cosas que no existían y ahora existen y que ustedes las disfruten. Gracias. 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 Dos siglos, tres siglos, cuatro siglos, diez siglos, quince siglos y seguimos y no había automóvil. Esta es la era de la iglesia, la era, amado hermano, del Nuevo Testamento, la era suya, la era nuestra, el tiempo nuestro, desde Cristo para acá, no había. Mil setecientos sesenta y nueve, imagínese. No existía la electricidad, no existía, amado hermano, un vehículo, no existía el teléfono. ¿Cuándo se creó el teléfono? ¿Cuándo se crearon los aviones? Más rápido. Este ayudante aquí, está medio lento este. Miren todas las cosas para averiguar. Desde el año mil setecientos para atrás no había nada. Oiga, qué terrible. Qué tremendo debe haber sido vivir en ese tiempo. Pero para qué vamos a ir tan lejos si alguno, para qué no hacemos los jóvenes. Si alguno de los que estamos aquí, a lo mejor escuchando, cuando usted era pequeño, ni siquiera existía, ni siquiera existía el teléfono, ¿cierto? Porque yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela, íbamos a la básica, ¿cierto? No existía, amado hermano, el teléfono. En los recreos, yo tengo treinta y ocho años. Estoy terriblemente viejo ya. Se me llenó la cabeza de cana. Se me ha caído el pelo, se me llenó de cana, lava lo que él vive. Oiga, cuando salíamos, el teléfono, el avión, mil ochocientos noventa, el avión, y en mil ochocientos setenta y seis se creó el teléfono. Santo Jehová. Oiga, cuando yo iba a la escuela básica, nunca vi un teléfono. Nunca. Después ya vimos, empezamos a ver solo los teléfonos fijos de casa, esos que habían, ¿cierto? Pero cuando, ¿en qué año fue que aquí en Chile ya se hizo conocido, amado hermano, los teléfonos celulares? ¿Se acuerda cuando salían esos grandes? Tremendo el ladrillo. Había que andar traiendo una mochila para andar traiendo el celular. Tremenda, porque tenía una batería que se agarraba peñascaso, le tiraba el celular, alguno lo botaba. Oiga, a ver, así un pedazo de ladrillo era el celular, ¿cierto? Tremendo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. La hermana, mire, nos escribe la hermana Amparo Trejo desde España y dice, quiero enviar un saludo, un saludo muy especial para todos los que ayudan para que sea posible este programa, este programa radial que salga al aire para poder predicar la poderosa palabra de Dios por medio del pastor Hugo Albornoz. Un saludo desde España. Muchas gracias, mi amada hermana, por saludarnos y también, por supuesto, un saludo a todos los hermanos. Oiga, nunca vimos un celular cuando éramos niños. Nunca. Gloria al Señor. Pero imagínese usted, amado hermano, que nunca vimos el celular y para qué decirle la televisión. ¿Cuándo se creó la televisión, hermano Steven? Y ahí está, ahí está buscando, el hermano Steven está buscando los años cuando se creó la televisión. Diego Pantoja dice, pastor, Dios le bendiga. Yo quiero agradecer también cómo Dios lo usa para la gloria de Dios por contestar e interactuar con nosotros. Pastor, muchas gracias por compartir sus enseñanzas. Muchas gracias, amén, hermanos. 1926 se creó la primera televisión. O sea, ¿qué estamos hablando hoy día? Que usted debe, con esto, usted debe despertar y decir, tiene razón el pastor. Si por 1900 años no había ni una cosa, oiga. Por 1900 años, la gente común, la gente común del pueblo nunca vio un celular, nunca vio un teléfono, nunca vio una tele. Y después de un par de siglos que llevamos ahora, 2020, 2021, perdón, siglo XX, siglo XXI. Bueno, oiga, hemos visto el avance pero terrible de la ciencia en la tecnología. Y esto estaba profetizado en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 4. Esto es impresionante lo que hoy día estamos viendo. No se basta con ver el basurero espacial que tienen estos que van para allá, para el espacio. Dicen que tienen unas toneladas y toneladas y toneladas de basura espacial. ¿Por qué? Porque suben y suben cohetes y no regresan ni uno. Tienen, pero allá arriba es impresionante el basural que tienen de pura basura espacial. Que tiran todas estas potencias mundiales que van al espacio. Sí, porque imagínense que no hay gravedad. Si usted tira, a ver, un pedazo de metal, ¿cierto? Que quede de una nave, un extracto de una nave. Y queda allá afuera en el espacio. ¿Para dónde se va a ir si no tiene gravedad? No existe la gravedad. Si la gravedad existe hasta nuestra atmósfera. Si usted sale de nuestra atmósfera del planeta Tierra, la gravedad de la Tierra ya no lo tira más. Gracias. 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 ¿De cuánto tiempo las naciones tienen todo este tipo de armamento? La gran cantidad de leyes que se están creando para aprobar lo que Dios reprueba, lo que Dios detesta, lo que Dios no aprueba. Todo eso son señales de que Cristo viene. La gran cantidad de abortos que se están practicando en el mundo es algo, pero terrible. La cantidad de abortos que se están creando en el mundo. Las pestilencias de las que habla la Escritura, enfermedades que no tienen cura, como el cáncer, como el SIDA, que no lo pueden controlar. Un aumento en los terremotos eran señales del arrebatamiento que ahora, amado hermano, que ahora estas señales de los terremotos ya para nosotros, ya, amado hermano, vimos tantos terremotos que como que nos acostumbramos a ver los terremotos. Terremoto en Japón, terremoto en Ecuador, terremoto en Chile, terremoto en México. Terremoto en todos lados. Aunque siempre han existido los terremotos, la ciencia ha probado que en el último tiempo han ocurrido con más frecuencia que nunca antes sobre el planeta Tierra. Algunos dicen, ay, pastor, pero el calentamiento global, sí, pero estamos hablando, mi amigo querido, de que todo esto son señales bíblicas. Usted llámele como quiera, nosotros le llamamos señal bíblica, nosotros le llamamos profecía bíblica, usted llámele calentamiento global, usted llámele como quiera, nosotros le llamamos profecía bíblica, es lo que está en la Escritura. Lucas 21, verso 25. Hay una profecía en Apocalipsis 11, verso 8. Cuando los dos testigos estén testificando y los maten, mueran, los pueblos, dice que los van a, cierto, cuando mueran ellos, los pueblos y naciones podrán verlos a todos. Dice, dice que todos los pueblos podrán verlos a los dos testigos muertos, porque el anticristo los pondrá en una plaza, en la principal plaza, para exhibirlos. Ahora, díganme, ¿cómo lo van a poder ver todas las naciones? ¿Cómo lo van a poder ver todos los pueblos de la tierra? Es una profecía, es una pregunta para usted. ¿Cómo lo van a ver? Por la televisión, y antes no existía la televisión, y la Biblia estaba escrita antes. Alaba lo que él vive. Pastor, ¿hay más señales? ¿Hay más señales acerca del arrebatamiento de la iglesia? Por supuesto que hay más señales. Hay una de las más terribles de todas. La apostasía es, y será una, y ha sido siempre una de las señales, más terribles, amado hermano. Más terrible de todas las señales, la apostasía. Luis Osorio nos escribe, dice, ahora vemos autos eléctricos, el metro, aspiradora, inteligente, la luz de la casa. Ya ni siquiera con interruptor, sino solo con la voz, dependiendo de cómo sea su día. Teléfonos millonarios para hacer todo lo que usted diga. Pero nada de eso te dará vida eterna. Las profecías pasarán, pero su palabra jamás. Oye, tremendo, ¿ah? Se me había olvidado que ahora hay unos sistemas de voz para prender la luz, para hacer todo en la casa. Usted llega, habla, igual que usar, ¿cómo se llama esta? Siri. Oye, Siri, ¿estás ahí, güey? Sí, claro. Capaz que me hable. Ahí está, güey, mire. Está hablándome, Siri. Aló, Siri. Oye, Siri. Ahí está, Siri, ¿ve? Lo siento, no te escuché bien. ¿Puedes decírmelo de nuevo? Fuera de aquí, Satanás. Ay, qué terrible, hermano. Usted le habla al celular y le habla a esta mujer. Santo Dios. ¿Se da cuenta? Oiga, qué terrible, hermano. Fuera de aquí, Satanás. Qué tremendo. Oiga. Mira, hermano, tiene razón. Hasta la luz se prende. Uno habla en la casa. Sí hay sistema, hermano. Terrible, terrible sistema. Sistema, sistema antirrobo de los vehículos. Que todo tiene usted en el control del celular. Y usted manda un mensaje de texto a la central y ellos paran el motor por satélite. Paran el motor de su vehículo. Oh, pero ¿cómo? Le paran, le detienen el motor. Le dan arranque al motor. Todo por un mensaje de texto a la agua y ellos controlan todo su vehículo. Alaba lo que él vive. Esto es de lo que le estoy hablando. Qué tremendo. Qué tremendo. Están riendo las hermanas. Le hablé a Siri ahí. Entonces, amados hermanos, ¿qué más dice la Escritura? Que la apostasía sin freno, la apostasía sin freno que hoy vemos dentro del mundo evangélico. ¿A qué se refiere, pastor? La gente. Apostasía. Quiere decir gente que le dio la espalda al Señor. Y ahora, amados hermanos, viven en el Evangelio. Pero viven en un Evangelio tergiversado. Un Evangelio diferente. Y no es que haya otro diferente, como dice Pablo. En Gálatas, capítulo 1. Tremenda palabra. Es algún día que Dios me dé la oportunidad para predicarle esa palabra. Terrible, hermano. Dice Pablo, estoy maravillado. Gálatas 1, verso 6. Le dice a los Gálatas. Los Gálatas eran una iglesia gentil. Convertidos a Jesucristo. Pero ahora habían llegado unos maestros judíos. Y querían judaizar a los Gálatas. A los de Galacia. A los hermanos. ¿Qué le querían hacer? Que se circuncidaran. Que guardaran los ritos de la ley. Que guardaran el sábado. Como hay algunos por ahí ahora que quieren que uno guarde el día sábado. Alaba lo que él vive. Guardan el sábado, pero son adúlteros y pecadores y no pasa nada. No importa que haga lo que haga usted. Total, guarde el sábado. Entonces, Pablo le dice a los Gálatas. Yo estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo. Para seguir un evangelio diferente. Oye, no duraron nada. ¿Cómo hay hermanos que tan rápido, hermano? ¿Cómo hay gente que usted cree que está firme? ¿Cómo hay gente que usted cree que son de Dios? Gente que ama a Dios, pero tan rápido. Esto es lo que le dice Pablo a estos hermanos en Galacia. Le dice, yo estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo. Para seguir un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio. Sino que hay algunos. Y aquí ponga cuidado que dice algunos. Algunas personas. Falsos profetas, ciertos falsos maestros. Sino que hay algunos, dice, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero más si aún nosotros, dice Pablo, los apóstoles está hablando. ¿A qué se refiere cuando dice nosotros? Más si aún nosotros. Está hablando de los apóstoles. O un ángel del cielo, dice. Más si aún nosotros. O un ángel del cielo. Os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. Sea anatema maldito. O sea, Pablo dice. Más si aún nosotros, los apóstoles. ¿Se puede desviar algunos? Sí, sí, claro. Ya Pablo sabía lo que pasó con Judas. Y ya sabía Pablo lo que le pasó a Pedro. Gracias a Dios que Pedro fue perdonado. Se arrepintió de corazón. Dios lo perdonó, mire, y lo restauró. Entonces Pablo sabía que algún apóstol. O sea, había la posibilidad. Y existe. De que un apóstol, cierto. Del Señor Jesucristo. Se desviara a ser. Y predicara otro evangelio. Había la posibilidad. Y Pablo dice. Más si aún nosotros. Los apóstoles. O un. El Señor Jesucristo. Los apóstoles. Los apóstoles. Gracias. 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 Pero el Espíritu dice claramente, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en estos, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Aquí trae estudio la Biblia abajo, dice algunos apostatarán de la fe. El Espíritu Santo ha revelado que en los tiempos, en los últimos tiempos se apartarán mucho de la fe, de la fe personal en Cristo. Aparecerán dentro de iglesias ministros que tienen mucho talento y predican bajo la unción poderosa de Dios. Algunos harán grandes proezas en nombre de Dios y predicarán con eficacia la verdad del Evangelio, pero se apartarán de la fe y poco a poco se volverán a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. ¿Qué tremendo estudio aquí trae la Biblia? Extraviarán a muchos debido a su anterior unción y celo por Dios. ¡Ay, santo Dios, oiga, qué tremendo! ¿Qué estudio más duro trae aquí y violento, fuerte, agresivo esta palabra, hermano? ¿Lo leyó, lo escuchó? ¿Le gustaría que lo lea de nuevo? Tremendo, terrible. ¿Dónde estoy leyendo? Primero de Timoteo, capítulo 4. Reina Valera, vida plena, 1960. En el estudio que trae abajo el comentario bíblico. Dice, algunos apostatarán de la fe. El Espíritu Santo ha revelado, voy a dejarlo aquí marcado con un visto así, para acordarme. El Espíritu Santo ha revelado que en los últimos tiempos se apartarán muchos de la fe personal en Jesucristo. Ya. Se apartarán de las verdades bíblicas, dice. Y aparecerán dentro de la iglesia ministros con mucho talento y predicarán bajo la unción poderosa de Dios. Algunos harán grandes proezas en nombre de Dios. Y predicarán con eficacia la verdad del evangelio. Pero se apartarán de la fe. Y aquí está el problema. Ahí. Se apartarán. Lo estoy rayando aquí para acordarme. Se apartarán de la fe. Y poco a poco se volverán a espíritus seductores. Y a doctrinas falsas de demonios. Muchos extraviarán a muchos debido a su anterior unción y celo por Dios. Uy, qué tremendo. Número dos. Muchos creyentes se apartarán de la fe por haber dejado de amar la verdad. Según Tesalonicenses 2.10. Y de resistir la tendencia pecaminosa de los últimos días. Mateo 24.5. Así que en muchas iglesias, muy pocos, se opondrán al evangelio tergiversado de ministros y educadores transigentes. La popularidad de la enseñanza contraria a la Biblia serán principalmente el resultado de que Satanás dirige sus hordas demoníacas en una oposición más intensa a la obra de Dios. A la segunda venida de Cristo. Escuche esto. A la segunda venida de Cristo. La padecerá una mayor dosis de satanismo, espiritismo, ocultismo, posesión de espíritus malos y engaño demoníaco en el mundo. Y en las iglesias también. La protección del creyente contra semejante engaño se halla en la completa fidelidad a Dios y a su palabra inspirada. En el estar consciente de que las personas con mucho carisma y unción pueden ser engañadas y luego engañar a otros con su mezcla de verdades y error. El creyente que tiene conciencia de esto debe tener también el deseo sincero de hacer la voluntad de Dios, de andar en justicia y en temor de Dios. Los creyentes fieles no deben pensar que ya que la apostasía se extiende dentro del cristianismo durante los últimos días no puede ocurrir el auténtico avivamiento ni que puede tener éxito la evangelización según el modelo del Nuevo Testamento. Dios ha prometido que en los últimos días salvará a todos los que invoquen su nombre y se separen de esa perversa generación. Esos dos dieciséis al veintiuno. Y derramará su espíritu sobre ellos. Oiga, qué tremendo estudio. Se pasó este estudio glorioso. Yo me gozo con esto. Hay algunos que no se gozan. Yo me gozo, hermano. Esto está tremendo, tremendo, tremendo. Ahí lo dejo marcado para después aprovechar este estudio. Tremenda predicación esto, amados hermanos, que tiene aquí abajo la Biblia de estudio de la vida plena. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué tremendo, hermano. ¿Cómo es esto? Terrible. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Pastor, ¿qué libro está leyendo? Estoy leyendo mi Biblia. Mi Biblia, Reina Valera 1960. Está un poquito viejita, pero esta es. Mire, ahí la alcanzan a ver. Reina Valera 1960, pero trae estudio. Por eso se llama Vida Plena. Es la Biblia normal, común y corriente, pero adentro trae estudio. A ver, yo le muestro. Trae las letras de Jesús en rojo. Y en la parte de abajo, trae un pequeño comentario. Que por supuesto no es inspirado por Dios, pues. Lo inspirado es la palabra, la Biblia. Lo de abajo es inspirado por, amados hermanos, lo de Dios. Gracias. 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 Gracias.